Bueno amigos de Guantes de Portero, ya estamos llegando a la tienda Barosport, vamos a mostrárselas brevemente Que onda amigos de Guantes de Portero, mi nombre es Juan Carlos Estrada, bienvenidos a un nuevo video Como lo dije en el video anterior, hoy nos encontramos en otro estado de la República Mexicana Porque venimos a conocer la tienda más famosa al sur del estado de Jalisco Primero que nada y antes de empezar este video, les quiero presentar a mi primo Hola, mi nombre es Cristian Garibay, soy su primo favorito Primo, ¿a qué parte vamos a ir del sur de Jalisco y qué tienda vamos a visitar? Vamos a conocer la mejor tienda regional, digámoslo así, en un pueblo muy bonito, no es porque yo iba ahí Vamos a conocer la gran tienda Barosport, del propietario, es mi papá Es un negocio familiar de ya muchos años, 33 aproximadamente No es porque da bien, obviamente con la familia y amigos de Guantes de Portero Pero sin duda alguna esta tienda que vamos a visitar es la mejor tienda de este lugar que se llama Sacualco de Torres Es la mejor tienda al sur del estado de Jalisco Y sin más ni menos, ahorita vamos a dejarles unas tomas de lo que está aquí en el paisaje De lo que pudimos capturar Pero por lo mientras, si les interesa saber cómo es y dónde pueden comprar artículos deportivos O guantes para portero en la mejor tienda al sur del estado de Jalisco Este video les puede interesar Y bueno amigos de Guantes de Portero, ya después de estar en Tapalpa, en Las Piedrotas Ya estamos aquí en Sacualco de Torres Primero que nada, les quiero presentar a alguien que quiero mucho ¿Cómo te llamas compa? Christopher ¿Cuáles tienes? 10 Mi primo también hace videos, yo no sabía La otra vez estaba enseñando de mi prima que hacía videos Les voy a dejar el link en la caja de descripciones para que vayan a checarlo Ahorita les digo que ya estamos en Sacualco de Torres Y vamos a ir a parar unas cuantas cosas que nos mandó a hacer mi tío Para que ahorita igual les muestre un poco el pueblo Les muestre cómo es la tienda de Barosport Yo sé que este video es un poco diferente La verdad es que la temática cambió un poco Porque este lugar es muy importante para mí Este lugar es uno de los lugares donde me la paso más feliz Y el cual influyó mucho para que pues hiciera videos Si bien dije que mi primo Cristian fue parte fundamental para que yo empezara este canal También se me olvidó decirles que alguien que estimo mucho se llama Eloy Es mi primo y es papá de Christopher Con el cual he hecho muchas cosas He trabajado con él porque él tenía su taquería Y muchas veces en las pláticas que teníamos trabajando Me enseñaban cosas, o sea, me enseñaban como lecciones de vida Que al final se aplicaron para que fuera posible todo este proyecto de guantes de portero A ver si les puedo presentar a mi primo Porque les digo también, gracias a él es que existe guantes de portero Cuando hice los casi cuatro primeros videos Que empecé en diciembre del año pasado Tuve que venir a trabajar para poder sacar dinero y comprar más guantes Trabajé con mi primo en su taquería Obviamente pues yo me cereaba Y hacíamos unas cuantas cosillas más Nos fue bien Se sacamos el dinero que necesitábamos para obviamente comprar más guantes Y por eso les digo, ahorita les voy a enseñar un poco del pueblo Porque es muy importante para mí, para mi familia Y ahorita nos vemos Ya ahorita estábamos en la plaza central del pueblo de Sacualco de Torres Quiero mostrar esto, este lugar Precisamente donde estoy sentado Porque hace cuatro años vine por primera vez aquí Viene especialmente por mi familia Mis bisabuelos son originarios de aquí Cuando yo estaba en la prepa Me acuerdo que mi papá había apostado conmigo Que si yo me quedaba en la prepa que yo quería Allá en la Ciudad de México El regalo que me iba a dar Era visitar el OmniLife Porque yo le voy a las chivas Somos chiva hermanos Ese era el premio Ese era el deal con mi papá Entonces pues obviamente ya hago el examen y todo Y me quedo Y pues obviamente le digo Oye papá, este ¿Qué crees? Ya me quedé en la prepa que quería ¿Qué onda? ¿Cuándo vamos a ir a visitar el OmniLife? También era muy reciente que lo habían construido Y pues me dijo que no íbamos a poder en ese tiempo Ya hasta mucho tiempo después Así de la nada Llego a la casa Ya estaba por terminar la prepa Ya me faltaban como dos semanas para terminarla Y dice mi papá Oye hijo ¿Qué crees? Vamos a ir a A Sacualco de Torres Pide permiso en la escuela O no sé Te firmo algo Para que se lo enseñes a tus profesores Y pues pidas chance de faltar una semana Para que vayamos a este pueblo Y a conocer el OmniLife Y ya pedimos permiso en la escuela Yo pedí permiso también para faltar El chiste es que Bueno ya venimos aquí a este lugar O fui a conocer el OmniLife Pero obviamente pues yo no conocí el pueblo Yo nunca había venido Y me acuerdo que esa vez Aquí donde estamos Bueno nos estábamos sentados Yo me acuerdo que estaba En ese En esa banca de por allá Y pues obviamente no conocía a nadie Y aquí había dos chicas Que ya había visto en la mañana Pero principalmente una Me había llamado mucho la atención Porque era muy muy guapa Y casualmente ese día Que vengo a la plaza Pues la veo aquí Y pues obviamente me las quedaba viendo Empezamos a Como a intercambiar la mirada Pero obviamente Pues ellas como que se molestaron Porque las estaba viendo Fueron para allá Donde estaba yo Y me preguntaron que Que por qué las veían ¿No? Que que pasaba Entonces Pues les decía que obviamente No era de aquí Que o que se había incomodado Pues que no era la intención De hacerlo El chiste es que Les cuento esto Porque gracias a esa chica Que se llama Fanny Me hubiera gustado Que ella saliera en el video Pero desafortunadamente Creo que no está Está en Guadalajara En la ciudad de Guadalajara Por ella fue que volví a regresar Al pueblo Tiempo después Y gracias a esa venida Que hice en esa ocasión Pues obviamente Empecé a conocer más a mi familia Obviamente Les tomé un cariño más grande Porque Tampoco los conocía mucho Pero gracias a esa venida Pues ya Todas cambiaron Y les digo que les comento esto Porque aquí fue donde Empecé a hacer videos No los de guantes de porteros Sino tenía un canal Que es viejo Que se llama Tdlmx Aquí fue donde Empecé esto de Youtube Tiempo ya después Fue que se fue modificando El concepto Fue que se moldeó Todo el proyecto De guantes de portero Y toda esta historia Que ya conocen ustedes De GP Pero bueno Vamos a pasar rápido Con las tomas Vamos después a la tienda De mi tío Y ya mi primo Les dice más al rato Cuál es su canal Para que vayan a suscribirse Y pues también Ustedes pueden checar Cómo es Baro Sport Esta tienda Muy famosa Y la mejor tienda Al sur del estado de Jalisco Así que ahorita nos vemos Amigos de guantes de porteros Y bueno amigos De guantes de porteros Ya estamos llegando A la tienda Baro Sport Vamos ahorita a pasar Y también les voy a mostrar Lo que pueden encontrar La gran variedad de cosas Vamos a dejar Igual unas tomas épicas Sobre la tienda Vamos a verles Si quieren con las tomas Así que pues vamos a entrar Y ahorita nos vemos ¡Suscríbete! Y bueno amigos de guantes de portero Ya pudieron ver Los productos que hay en la tienda De mi tío Baro Esta tienda que se llama Baro Sport La mejor tienda Sacualco de Torres, Jalisco Pero ya que pudieron ver Más o menos Lo que pueden encontrar aquí Mi primo les va a explicar Ahorita Cuáles son los horarios De la tienda En dónde los pueden encontrar Por si andan por acá En Sacualco Primo ¿A qué hora los pueden encontrar? Los horarios De lunes a viernes Los pueden encontrar A las 9 de la mañana A 2 de la tarde Y a las 5 de la tarde Abrimos Cerramos hasta las 8 Pero de igual forma A un costado es la casa Si algo de Ocupan una emergencia O unos tenis Un balón O cualquier aquisario Que quieran de emergencia Nos pueden tocar Se los podemos vender Sin ningún problema Primo Si bueno Si alguien viene de otro pueblo ¿Cuál es la dirección De la tienda? O alguna referencia Para que encuentren la misma Si miren La tienda Es muy fácil llegar Ustedes llegan al centro De Sacualco de Torres Ubican la plaza Y nada más que les digan Donde está el mercado municipal Y a un costado Hacia espaldas Exactamente está La tienda de deportes La calle es Reforma 143 Gracias a Dios Y gracias a todos Ya nos ubican Y es muy fácil Que les digan Donde estamos ubicados Aquí los esperamos ¿Algo quieres agregar primo? No pues agradecer Ojalá y les guste el video Ojalá y este video Llegue a muchísimos usuarios Que conozcan la tienda Que estén cerca de Guadalajara O cerca de Ciudad Guzmán Estamos céntricos A 40 minutos de Guadalajara 40 minutos de Ciudad Guzmán Estamos en lugar específico Pueden llegar Se dan una vuelta Conocen el pueblo Conocen la gastronomía Conocen todo lo que tenemos aquí Se dan una vuelta A la tienda de Barosport Aquí los esperamos Gracias Recuerden No olviden suscribirse al canal Darle a me gusta A los videos Compartirlos Si son de desagrado Y lo más importante Activar la campanita De notificaciones Para que puedan checar Nuestros videos Lo más pronto posible Se vienen buenas sorpresas Se vienen nuevos Playtest De la marca Rinat Viene también Buffon Pero sin más ni menos Este fue el video Para conocer la tienda de Barosport Esta tienda familiar Que obviamente Ha sobresalido Y que es muy importante Como en mi vida Que contribuyó también A que hiciera todos estos videos De guantes de portero Y sin más ni menos Mi nombre es Juan Carlos Estrada Mi nombre es Cristian Garibay Su primo favorito Mi nombre es Cristian Garibay Y nos vemos en el próximo video Amigos de guantes de portero No, 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 no ¡Suscríbete al canal!